Don Sergio Gómez Alba, buenas noches. Buenas noches. ¿Podemos decir que el de Aznar fue el mejor gobierno de la democracia o no? Claro que podemos decirlo. Eso no quiere decir que el que sea el mejor gobierno, no quiere decir que todo lo hiciese bien, como en cualquier gobierno. Yo me estoy... podemos decir eso si nos referimos a un balance, al balance. Si yo digo que es el mejor gobierno de la democracia, escucharé rápidamente grandes risas progresistas. Entonces, como los datos matan los relatos y vencen sobre los relatos, al final lo acompaño de cosas, datos incontrovertibles. Entonces, pero evita la pregunta, ¿qué es lo que hizo mejor? ¿Qué es lo que hizo mejor? Mire, lo primero que hizo es lo que es poner a España al día, es decir, hacer reformas estructurales. Lo que mejor hizo para arrancar, como dicen los castizos, para abrirse de capa en el Toreo. Abrirse de capa, sí. La entrada en el euro. Eso, para entrar en el euro, hubo que hacer reformas estructurales. Si no, era imposible. Esas reformas estructurales no hubieran podido hacerla nunca los socialistas. Habían tirado la toalla. ¿Usted se imagina a un socialista bajando el déficit? No, no me hago una idea. ¿Y a usted se imagina a un socialista bajando los gastos, eliminando los gastos, podando la administración y tal? Y hasta bajando los impuestos. Claro, entonces, como habían tirado la toalla. Como habían tirado la toalla. Ahora todo el mundo habla de industrialización. Ahora que vemos al lobo las orejas, cuando se ha hundido el turismo, los servicios, etc. Pero el tema de la industrialización es algo que ahora Alemania ha pedido que intentemos llegar a unos mínimos de generación del PIB debido a la industria. Portugal tiene el 21%, me parece, de aportación de su industria al PIB. Alemania ya tiene el 30 y pico por ciento. Nosotros, nuestra industria aporta entre, según los sectores, el 14, el 15%, etc. Bien, ¿ustedes recordarán todos ustedes, que tienen mejor memoria que yo, aquella frase del señor Solchaga, que decía que la mejor política industrial era no hacer ninguna? Claro. Si es que se veían incapaces? Claro. Si es que a esas empresas las pérdidas eran millonarias? Claro, si es que eso no tenía fondo, es que no se veían capaces de arreglarlo. Es decir, entiendo que usted reivindica que lo mejor del gobierno de Aznar fue la política económica, sin lugar a dudas. Entonces, permítame la pregunta contraria, ¿qué es lo que hizo peor? Bueno, yo creo que hizo muchas cosas bien y que yo, en mi libro, yo no voy contra nadie. Y yo no pretendo hacer una defensa a ultranza del gobierno de Aznar. Yo creo, como dije antes, que un gobierno, pues, unas cosas las puede hacer, como hizo Aznar, algunas estupendamente, otras regular y otras que podemos, quizá, pensar que no estuvieran realmente a acertar del todo y que tuvieron, posteriormente, algunas lamentables consecuencias. Bueno, seguramente vamos a encontrar una que, desde su punto de vista, no hizo bien, puesto que usted entró en el PP de Cataluña de la mano de Alejo Vidal Cuadras, cuya cabeza fue el precio del Pacto del Majestic. ¿Qué recuerdos tiene usted de esa época? Uy, muchos, aunque yo procuro olvidar. Pero nosotros queremos hacerle recordar, cuente, cuente. Las cosas que, no, pues, claro que sí, bueno, mira, vamos a ver, el Pacto del Majestic, aquí hay un tema de fondo que algún día, o luego, cuando sea, tendríamos que entrar, que es la falta en España de grandes acuerdos entre partidos nacionales. No tenemos tradición de eso. En Europa sí, en otros países, los grandes partidos pactan, quiero decir que estén en el gobierno con ellos, pero pactan políticas, yo puedo apoyar una política tuya concreta, porque es muy beneficiosa para el país y para los ciudadanos, y no tengo por qué estar aliado tuyo. Aquí no tenemos tradición de pactos de Estado. Pedirle a Aznar cuando entró que pactase con los socialistas, eso era imposible, porque, claro, primero, Felipe González ya estaba ahito y destrozado, es decir, Felipe podía haber gobernado con los comunistas, y haber tenido ahí la mayoría, ni se le pasó por la cabeza, entre otras cosas, porque Felipe es un hombre sabio, y sabe lo que pasa cuando los, y lo que ha pasado cuando los socialistas se han aliado con los comunistas, se lo sabe de memoria, ahora hay algunos que no lo saben, pero lo aprenderán, lo que ocurre, bueno, ya lo están aprendiendo. Bien, entonces Felipe le recomendó a Puyol, llamó a Puyol y le dijo, arréglese usted con el PP, pacte con él, no se le puede arrebatar la victoria. Eran tiempos en que el ABC nombraba a Puyol Español del Año, era todo muy distinto, pero no podemos olvidar que en el fondo han sido PP y PSOE los que han alimentado a la bestia del nacionalismo, ¿no? Sí, yo le voy a decir, sí, por supuesto, sí, claro, claro, pero por esto, porque han sido grandes partidos, han sido presos de las minorías nacionalistas para formar sus mayorías. Entonces, si Aznar quería gobernar, y era imprescindible gobernar, ¿por qué? Bueno, porque es que hasta los tres días antes estaban diciendo, cuando soltaban el Doberman, han quedado mucho juego, también sacaban a Franco a pasear, que es una larga tradición de la izquierda, que íbamos a bajar las pensiones, salió Alfonso Guerra en un mitin con una cartilla de racionamiento después de la guerra diciendo, esto es lo que va a traer el PP, esto, y se llama las cartillas de racionamiento. La gente, el segundo debate en el año 93 entre Felipe y Aznar, el primero la había ganado a Aznar de largo, y el segundo le dijeron, hombre, explica a detalle un poco tu programa, por qué tal, por qué cual. Y entonces cuando Felipe, que es, como he dicho antes, un sabio y un zorro viejo, de pronto viendo, le dice, usted lo que va a hacer es bajar 8.000 euros, 8.000 pesetas a los pensionistas. ¿De dónde había sacado la cifra? No se sabe lo mismo que dijo 8, que podría haber dicho 10, que no es igual. En ese momento se perdieron las elecciones, en el año 93. Bueno, era necesario que la gente viese que eso no iba a suceder con el PP, había que gobernar, y entre manos teníamos esa responsabilidad. ¿Con quién nos daba la mayoría? ¿Quién nos la podía dar? No te queda otro remedio que ir a ese majestic. Es decir, que no hay mal que por bien no venga. No, no, es que era imprescindible para España. Luego hablaremos, si se pudo rectificar eso, que pudo rectificarse, pero... Las peticiones, como los de Convergencia, habían estado largamente abrazados al socialista, al socialismo, y en su campaña decían que ellos iban a ser el baluarte contra la derecha, perdón, quiero decir, CIU, Convergencia y Unión, decían, no, no, cuando los periodistas preguntaban, ¿andarán ustedes o apoyan a Aznar después de las elecciones? Y decían, no, nunca hagan más, nunca, nunca. Se olvidaban de lo que decía el conde Román, es que decía a sus diputados, cuando yo digo nunca jamás, quiero decir por el momento. Entonces, entonces, claro, pactaron evidentemente. Como tenían que justificar que habían arrancado muchas cosas a Aznar, ante su militancia, la que habían envenenado, ante el PP, anti PP, bien, dijeron que los gobernadores civiles nos habían arrancado. A nosotros llevamos la supresión de los gobernadores civiles en el programa electoral, se puede ver, que nos habían arrancado lo de la milia obligatoria, tal, nosotros lo llevamos en nuestro programa electoral, la reducción de un ejército a un ejército profesional, profesional, bien armado, bien instruido, menos. O sea, que las concesiones en realidad estaban amortizadas. La trafición de tráfico a la Guardia Civil, la tenía Navarra, la tenía el País Vasco, etcétera, etcétera. Luego, ¿qué? Le dieron, en dinero no se dio nada que no se diese a otros. ¿Qué es lo que se les dio? Bueno, lo que no se escribió en el pacto, porque nunca se escribió, que eso Puyol le permitió, cuando ya ese gobierno estaba consolidado, en el año 98, bueno, lo primero, lo primero, descabezar a Aznar, que es lo que, descabezar a Vidal Cuadras, que es lo que me preguntabas, ¿sí? Eso tuvo una enorme trascendencia para el PP de Cataluña y de rechazo para el PP en general. Es decir, nosotros en Cataluña crecíamos, crecíamos y crecíamos. Vidal Cuadras tenía una política propia, independiente, que era, además, transversal. Es decir, no estaba dando hachazos todo el día el socialismo, no, no. Estaba defendiendo cosas en las que creían muchos catalanes de muchos partidos. Es decir, queremos que nuestros hijos estudien en las escuelas que queramos, queremos que estudien en español o en aseano, queremos ser una sociedad de libertades, queremos ser una sociedad plural. Eso es lo que estaba defendiendo. Por eso subíamos y subíamos y subíamos. No lo podía soportar Puyol. Si cogemos la época de Aznar, ¿cuáles determinaría usted que fueron los momentos más significativos de todo su mandato? ¿Hay algunos hitos determinados que usted quisiera...? Sí, bueno, el primero fue este, porque eso fue el inicio y el principio de la decandecía del PP de Cataluña. El Majestic y el Pacto con Convergencia. La llamada cabeza de... La cabeza de Alejo Vidal. De Alejo. Bien. Bueno, eso hasta el día de hoy lo estamos arrastrando. Posteriormente, en el año, hubo una cosa importantísima que ocurrió en España, que es que en el año 98, el señor Puyol, en Manantonao, y diciendo, esto los tengo ya en puño, sacó la ley de política lingüística en el Parlamento de Cataluña. Eso cercenaba de pleno todos los derechos constitucionales de más de la mitad de la mayoría de los catalanes. Ni Franco se atrevió en su máximo poder, y mirad que no protegía al catalán exactamente, pero en su máximo poder, a multar si no rotulabas el castellano. Es decir, hay unos, los ultramarinos, los comestibles, quebiuras se llamaban. Bueno, y que Franco decía, o quítalo de quebiuras y o te multo. Ponía quebiuras, pues ponía quebiuras, como se ha puesto toda la vida. Ni Franco se atrevió a esto. Pero estos, al que no multa, en catalán, multa. Era una política de ingeniería social pavorosa, de ortodoncia social, de meter a más de la mitad de los ciudadanos de Cataluña en una orma. Esa ley salió, y aquí vienen dos derivadas, salió, en el Parlamento de Cataluña, con los votos en contra de Esquerra Republicana y el PP. Votaron en contra por razones opuestas. A uno le parecía poco y a nosotros le parecía un horror esa ley. Bueno, salió. El PSC la votó. Hubiera sido imposible que el PSC, acabe esa ley Puyol sin el apoyo del PSC. Hubiera sido imposible. Dado el volumen de diputados que tenía, y porque además el PSC era el PSC, que claro, que no era cualquier cosa. Eso perjudicó mucha gente. El PSC, ¿qué es el PSOE? ¿Qué dicen? Partido Socialista Obrero Español. ¿Sois socialistas y obreros? Todos esos que estaban siendo machacados en sus derechos eran inmigrantes, andaluces, extremeños, tal. Eran obreros. Y tú, eres el defensor de los obreros, les dejaste a los pies de los caballos. Y tú eres español o no eres español, lo decías. Pues mira, lo español que eres. Con los votos y eso, muchos socialistas catalanes no lo entendieron nunca. Y eso dañó, Javier, para siempre el ADN del Partido Socialista de Cataluña. Para siempre, hasta el día de hoy, que es considerado un colaborador imprescindible del independentismo. Una fecha significativa, sin duda. ¿Alguna más que marcara nuestra historia posterior? Pues sí, hay otra. Pues ya cuando derivada de esto, hay que entender que dices, bueno, ¿por qué no recurrió esa ley al Constitucional a ANAR? Esto es muy interesante. Porque podía haberla recurrido una vez que se aprobó. El Cuestro Botas en contra, pero se aprobó. Se iba a recurrir y Puyol, que se enteraba de todo, hizo una llamadita a ANAR y le dijo, como usted recurra, o el Defensor del Pueblo. El Defensor del Pueblo es una autoridad independiente, autónoma, contemplada en la Constitución, etc. Como usted impide, o sea, que le estaba pidiendo que le torciese el brazo al Defensor. Como usted lleve al Tribunal Constitucional esta ley, dejo caer el Gobierno, queda usted en minoría y esto está liquidado, se va usted a su casa. Claro, era una catástrofe, no la recurrimos. Bueno, y se convenció al Defensor del Pueblo de que era una catástrofe, se recurría y tal cual. Bueno, eso puede entenderse como lo que se ha llamado siempre toda la vida la razón de Estado. Vale, bien. Pero, bueno, no, pero puedes entenderlo así, ¿no? Pero, ¿y en el 2000? ¿Qué teníamos mayoría absoluta? ¿Teníamos mayoría absoluta? No dependíamos de Puyol. ¿Por qué no se recurrió? Yo no tengo condiciones de responder eso. ¿Puedo pensar? ¿Fuera de plazo? ¿Fuera de plazo a lo mejor? No, 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 no. Podría ser algo raro. ¿Por qué no? Yo creo que yo creo que no puede responder, que no quiere responder, ya está respondiendo. No lo sé, yo tendría que responder lo otro, que sabría por qué. No, porque tendría que responder el señor Aznar. Pienso, pienso, exactamente. Yo no puedo responder, claro, yo pese y no estoy en la cabeza de un señor. Pero yo lo que creo, y tengo unas, y algún día, no quiero decirlo ahora, pero, ¿por qué? No quiero decirlo porque son suposiciones que yo me hago, ¿no? Porque tienes que meditar sobre por qué no se hace una cosa tan importante. Creo que volvió a recibir otro chantaje poderosísimo de Puyol. Y ante eso... A ver, ¿alguna valoración muy rápida de algunos elementos? Por ejemplo, guerra de Irak. Sí, guerra de Irak. La foto de las Azores, la participación en la coalición internacional. Bueno, 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 vamos a empezar diciendo que hubo dos guerras, no, es que claro, dos guerras de Irak. Una, la guerra de Kuwait, la primera, que fue cuando Hussein invadió Kuwait, etc. Y ahí una disposición de la ONU generó una alianza internacional extensísima, muchísimos países, decenas y decenas de países, para devolver la soberanía a los kuwaitíes que habían sido simplemente invadidos. Por la fuerza. España, es decir, el señor Silvio González, mandó soldados de... De reemplazo. De reemplazo, sí, sí. Mandó fragatas de guerra. Y el PP cerró fila, no dijo, ni pío, podría haber montado el pollo como están acostumbrados. No, no. Y dijimos, bueno, pues vale, venga, colaboramos. Bien, esa fue la posición del partido nuestro en la primera guerra de Rojo. En la segunda, yo creo, yo voy a decirte una cosa. Yo entiendo la posición de Agnar y ahora lo explicaré. Lo que yo no entiendo es la posición de los americanos. Es decir, verdaderamente, bueno, yo creo que los americanos lo que querían es sacarse la espina de que no le destituyeron al tirano Hussein en la primera guerra y luego que si el eje del mal, que si Afganistán, que si las torres gemelas y tal, y eso ya cambió. Y querían cobrarse la pieza. Y los servicios, no lo sé, de información americanos, cocinaron un guiso apetecible que permitió tal. El señor Barroso, en un momento dado, porque los líderes, es espléndido que en un momento dado hagan un poco de autocrítica, eso te engrandece. Dijo, me engañaron. He sido engañado, dijo José Barroso. El señor Blair, posteriormente, salió en la televisión inglesa, dijo, derrogar al tirano no lo siento, pero tomé muy a la ligera, según qué informes que se me presentaron. Ahora me doy cuenta. Bien, yo creo que amenazaba a los Estados Unidos Hussein, amenazaba a Occidente, a Occidente no. Eso era una batalla individual y propia de los neocons americanos. Andar tenía un neocon aconsejándole muy cercano a aquellos. ¿Por qué Andar le siguió? Yo no le critico la foto de los azores. Andar buscaba sacar a España del pozo de la historia, en el que estábamos en una situación irrelevante hacía muchos años. Si os acordáis, el año 98, 1828, España, con la pérdida de las colonias, llegamos al fondo del autoestima nacional. Los españoles, los intelectuales, fue una conmoción nacional. Cien años después, gobernando el PP, España, éramos un semillero de multinacionales en el mundo. Teníamos el respeto de la comunidad internacional. Y se recupera esa posición internacional. Habíamos entrado al primer golpe en el euro, el prestigio de haber conseguido todo lo que conseguimos, etc. Entonces, de alguna manera, esa foto escenificaba la nueva posición de España en ese panorama internacional. Hay una cosa muy importante. Andar se salió, no rompió, se desvió, del eje de la política internacional Madrid-Paris-Berlín. Y porque los que mandaban a Europa, que era París y Berlín, lo que a los españoles les interesase les traía el fresco. Nosotros teníamos, era muy importante Iberoamérica para nosotros. Y nosotros necesitábamos una política atlántica. Y había un nuevo eje que era Lisboa, Londres y Washington. Apostó por ese eje. Y bien que nos vino, por ejemplo, cuando la invasión de la isla de Perejil, porque el que nos sacó las castañas del fuego fue el señor Powell, porque si no, la que ahí teníamos. O que os imagináis, que el rey de Marruecos se tragó eso y ahí no va a pasar nada. Y si el rey de Marruecos te manda una marcha verde, un millón de señoras y de niños haciendo guau, guau, y tal, los a metrallas, a tomar un melilla o a hacer los a metrallas, ¿qué haces tú ahí en ese caso? Bueno, Powell nos salvó de eso y de otras consecuencias. Lo primero que hizo el señor Zapatero cuando llegó, ya ofender antes a los Estados Unidos, que es lo de la bandera. Uh-huh.